Estamos grabando. Pues ella es Mónica, él es Óscar y somos de Cuatro Manos. Hoy os queremos hablar de una cosa muy divertida. Que puede divertir vuestra fiesta. Sí, digamos que hay momentos durante el baile que el ambiente decae un poco, que a lo mejor la gente está bailando y tal y de repente como que se ven un poco abajo. Sí, la gente se va a la barra libre, ya no sabe qué hacer. Están hablando y de repente hay formas de incentivar que la gente se lo vuelva otra vez a pasar bien y que se venga arriba a la boda. Es como darle un poquito de caña, ¿no? Y una de esas formas es a través de una tontería, pero que está muy bien, que es muy guay, muy bronca. Y que son los gorros Shatz. Bueno, hay más marcas de gorros, pero hay una que en concreto nos encanta porque tienen un nivel de calidad, de detalle, que son especialmente atractivos. Son gorros temáticos, que tú puedes ir eligiendo qué cosa quieres. Pues hay una galleta maría, hay una jarra de cerveza llena... Sí, entonces son gorros de goma espuma, pero muy bien confeccionados, de buena calidad. Hay una de un huevo frito, una de una sandía... Sí, hay de todo. Un puro, un cigarro medio encendido. Entonces de repente tú llegas con las cajas, con un montón de gorros, la gente se elige el gorro, se empiezan a hacer fotos, se intercambian los gorros, ya bailan con los gorros y luego es un recuerdo que se lo llevan para su casa. Y realmente la gente se viene arriba, lo hemos comprobado en varias bodas en las que hemos estado y que tenían estos gorros y bueno, pues es increíble. Son muy divertidos. Que una tontería como esa pues haga que de repente otra vez que la gente se lo vuelva otra vez a pasar bien y eso, es que realmente se viene arriba la boda. Sí. La dirección de correo electrónico, no, la dirección web es shats.com y es deletreado sh-a-t-t-s.com Así que si queréis echarle un vistacillo, pues entrar ahí y lo veis, os lo mandan por correo sin ningún problema. Hay más marcas, como os decimos, pero quizá estos fueron los pioneros y quizá también sean los de los que hemos visto, tengan más nivel de calidad. Y de variedad. Y de variedad. Así que nada, si queréis gorros, shats. Y si queréis un buen vídeo de boda, cuatro manos.